Salvador Campobánico. Cuéntanos. ¿Sigue soltera? Aún no he encontrado mujer que pueda aguantar mis horarios de trabajo. Perdona. ¿Sabes cuánto vale este abrigo? Más de lo que debería. ¿Te gusta el pijo? He venido a construir un hotel. Una maravilla arquitectónica frente a una maravilla mundial. ¿Tú quieres construir una cosa así aquí? ¿En Cusco? Solo hay un hotel de siete estrellas en el mundo. Y solo hay un Machu Picchu. He dormido con el enemigo. ¿Qué te parece si estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo? Y tratamos de disfrutar. Uy, esta foto va a tener un montón de likes. Mirándola a nada, pensando en el todo. ¿Qué te ha hecho ser tan dura, eh, machilera? Simplemente no creo en el amor. ¿Cuántas estrellas le pondrías a este hotel? Oficialmente he sido conquistado por el Perú. Si esto no se soluciona ya, yo voy a perder mi inversión. Te toca demostrar que eres capaz de jugar en las grandes ligas. ¿A dónde se fue? No tengas miedo de echar raíces, Ariana. De ti se le pueden crecer cosas bonitas. Tú vives para tener plata en el banco. Yo para tener tiempo para mí. Si te ha gustado este vídeo, dale like aquí abajo. Suscríbete, dale like aquí abajo. Venga, no tardes. Dale like. Tchau.